Hoy más que nunca he sido fashionista El búnker de los éxitos Checa esto y póngase a bailar Ay, qué buen cu, te cargas tú, estás deluxe O oscuras o con luz, tú quieres frutilux, mami dame fu Tengo mangogú, intentaré chile pú, dancing y tururú Que mueva el bumbú, cabroso como caramelo good to look Si fuera campeonato de cuckoo, tú ganarías la World Cup De calle buena como Fanny Lu No quiero Coca Cola, quiero una Lulu Estudio fashionista, baby class, DJ Fresita Mix El dios de la pichadera Mira Petitú, tienes un cuerpo tentador, un culote a King Kong Un par de tretas más grande, estoy melón Casi me muero de la primera impresión cuando a mí se me acercó Y me dijo papi, vamos a dar un roll, trépate a los roll, préndete un blunt Y en lo que llegamos en Agra privado, trépate al Concorde Con tanta demencia que tienes tú, deshace los ciclús Estás más bonita que Sailor Moon, con ese tumbao que tienes tú Pareces borrista de high school, si alguien te acerca me pongo violento Nada cool, es como Hur, Vegeta o Goku